Estamos en el proceso de lo que es una afinación para una tambora de soga. Le estoy soltando la soga, la driza, la driza, esta muchacha, para afinarla. Entonces, a esta soga hay que meterle caña, hay que meterle fuerza, el que es responsable y resistente si es, vamos a ver un ángulo más abierto, vamos, vamos para allá, estamos a ir, vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver. entonces después que esté suelta hay que proceder a ponerle lazo otra vez, la adriza con su forma, así con las vueltas forever, continuamos bien, gracias mamón